Bueno, los ejercicios Podéis hacer una base de datos de contacto Ya veis, muy fácil, os metéis en ACE Y en plantillasdeoffice.com Os podéis meter en internet Y vais a hacer una plantilla de contacto ¿Vale? No hay contenido disponible O... ¿Qué hacemos? Uy, aquí hay un montón Os pone plantillas de ejemplo Por ejemplo Base de datos web de contacto Uy, qué de cosa Esto lo veré más adelante Por ahora Voy a hacerlo un poquito más fácil Higo nuevo Plantillas de ejemplo Más de tarea Estudiante Pues podría hacer una de estudiante A mí me interesaría ¿Vale? Para tenerlos a vosotros Hacemos un poquito Y la verdad es que Es poco lo que me dan ¿Vale? Nombre Apellido Dirección de correo electrónico Telefono de trabajo Organización y cargo No Y es una tabla Quiero decir Por ahora vamos a aprender A hacer tabla ¿Vale otra? Mueso de tarea De evento A ver De evento Es lo que tiene De evento Nada Título La inicia La finalización Descripción Ubicación Y algún archivo De eventos Que van a ocurrir ¿Vale? Como veis Lo que estamos haciendo Son tablas muy facilitas Para que os acostumbréis A trabajar con Con formulario En formato De baja de datos ¿Vale? 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 ¿Vale?